La depresión tropical 14 se transformó en tormenta tropical Michael, al alcanzar vientos máximos sostenidos de 65 km por hora y rachas de 85, informó el Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida del Servicio Meteorológico Nacional, SMN. Según el último reporte del centro, Michael es el sistema tropical con nombre número 13 de la temporada de ciclones tropicales 2018 en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México. La tormenta tropical continúa con una trayectoria hacia el norte a una velocidad de traslación de 7 km por hora y favorecerá fuertes lluvias durante las próximas horas en Quintana Roo y porción oriente de Yucatán. Se ubica a 60 km al este de Punta Herrero, Quintana Roo. En las últimas horas este sistema tuvo una mejor organización y circulación, por lo que se prueben vientos mayores a los 60 km por hora en zonas de las porciones norte y centro de Quintana Roo. Se recomienda a la navegación marítima de Yucatán y de Quintana Roo estar al pendiente de los avisos de Capitanía de Puerto y a la población en general de los informes y reportes de las unidades de protección civil por las afectaciones que pudiera generar este sistema durante las próximas horas. ¡Gracias! ¡Gracias!